Hola Les saluda Gaming ASMR Y bueno, estamos Estamos de regreso En Minecraft Quería tocar una vez más El tema del Del concurso Que tengo en mente Simplemente Una muestra de Agradecimiento Para Ustedes, los que se han suscrito Los que han Dado like, los que han Dejado comentarios Una Simple y sencilla forma Mía de agradecimiento Podría ser Haciendo un tipo concurso No se todavía Como, ni Ya no tengo en si nada planeado Solamente la idea Eh Entonces Como les digo Déjenme saber Si Sería algo que ustedes Les Les gustaría Eh El concurso Bueno, pues el premio Mejor dicho Sería Alguna gift card De algún tipo Eh Depende En el país Que usted Este y todo eso Pues Vamos a tomar eso en cuenta Cuando Se saque el ganador Simplemente Quería saber Sus ideas Que piensan Como les digo Es una simple forma De agradecimiento Que Que creo No mejor dicho Que siento Que Que debo hacer Porque Tengo La verdad Eh Pues Que agradecerles A todos ustedes Que me Que me están apoyando Y Simplemente Como les digo Es un gesto De gratitud Que la verdad No me No me cuesta nada Pero bueno Volvemos A Minecraft Estamos buscando Bueno Entre comillas Buscando Porque Ando simplemente Matando vacas Pero Vamos A Ok Vamos a Concentrarnos Vamos a buscar Vamos a buscar Un Eh Terreno Más o menos Eh Ok Ok Perdón Eh Más o menos Un Un lugar Un lugar Para Construir Nuestro 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 palacio Bueno no No va a ser un palacio Para nada Porque Soy pésimo Haciendo Construcciones Pero Pues Si Nuestro Nuestro hogar Ok Ok Por Por las montañas Por los árboles Por allá Ok Por allá se ve Me gustaría encontrar Una 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 villa Con aldeanos Una aldea Mejor dicho Una aldea Eh Para Tener vecinos Por lo menos No estar tan solo en este mundo Eh Así que Continuemos Continuemos por acá Creo que vamos a Encontrar algo En algún momento No sé Estaba pensando respecto A A estos videos de Minecraft Porque bueno Como sabrá Bueno no sé si sepan Pero también Estoy haciendo una serie Con el juego de Dark Souls 1 Y bueno ese juego pues Lógicamente Tiene su fin Tiene Tiene un final Minecraft No No sé que tanto Conoce Conoce Minecraft Pero pues Minecraft en sí Si tiene un final Pero Uno perfectamente No lo No lo hace Si uno no quiere Entonces Entonces no sé Que tan a gusto Estén ustedes Con que O sea O a que punto De Minecraft Quieren que llegue No sé si alguna meta O Si quieren que Si quieren que Que termine el juego Si quieren que Haga todos los 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 Achievements Que son Bueno son bastantes No 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 llevo muchos Pero Como pueden ver son todos estos Hay que hacer Hay que hacer bastantes cositas Entonces Como Como les digo No sé Si 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 quieren que Que complete Todos esos Achievements Si quieren que Que termine el juego O simplemente No sé Que siga Jogando Hasta que Nos aburramos todos Me gustaría saber Si gustan Dejale en los comentarios También O Pero En fin El video Eh El fin del video Mejor dicho Es Eh Relajación Así que Mientras Se estén Relajando Mientras Se estén Pues Disfrutando Por mí No hay ningún problema En continuar Vienen Diferentes Juegos Para el canal Quiero Integrar Otras Cosas También Y Con ayuda De ustedes Espero Pues Cumplir Verdad Con 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 Que se relajen Con que disfruten Del contenido Más que nada Y La mejor forma De hacérmelo saber Es en los comentarios Con sus likes Eh Igual Si hay algo Que no les gusta Por favor Por favor No duden En dejar Un No me gusta El video Eso es simplemente Un balance Para yo saber Ok Esto está bien Esto Pues no Está bien No les gustó Al fin Si hago un video Y tiene Y tiene Tal vez No sé 5 likes Y tiene 20 Dislikes O no me gusta Pues Yo daré Por un hecho Y el video No fue Como de mucho agrado Entonces Pues no Hago más videos Así Entonces Sean honestos No No me voy a ofender Y enojarme Ok No sé Llevo bastante Caminando Y no encuentro Absolutamente Nada Estos mapas Si no me equivoco Los mundos De Minecraft En computadora Son infinitos Entonces No No sé La verdad A qué punto Vamos a llegar A dormir A dormir Ok Nunca había visto conejos De esos colores Estos Extraños No sé Si estoy dando vueltas En círculo Porque hace rato Pasé por un pantano Pero bueno Vamos a seguir aquí Nos estamos dirigiendo Ok Una cueva No me quiero meter más en cuevas Porque sé que si me meto ahí no voy a salir nunca Ok, ok Se ve Me parece Ok Ok Perfecto Creo Creo Que perfecto, no sé La verdad no se ve tan mal este lugar Se ve Plano Si se le ve como Como potencial Simple en montañas O si es algo Vamos Por los árboles Por los árboles Y que yo sepa Bueno También se puede encontrar zanahorias en las cuevas Pero Pero No tengo como Ganas de meterme en otra cueva Simplemente para buscar zanahorias Porque sería Porque sería sumamente Al azar Que la den No es que siempre Eso la Ok Ok Bueno Pues Creo que si va a ser esta la zona Que vamos a elegir Así que Manos a la obra Vamos a terminar el video aquí En la próxima Empezaremos A construir Lo que vendría siendo Nuestro hogar Va a ser un cuadro O un rectángulo Es lo único que sé hacer Este Pero Bueno Muchas gracias Una vez más Por ver el video Recuerden Sus likes Y sus comentarios Son de mucha ayuda Para el canal Ya que Me ayuda a crecer Y así Con eso Podré traerles Mejor contenido En el futuro Así que Nos vemos en la próxima Que descansen